Y ¿Quién dijo límites? Bueno, yo soy Lady Milena Castro, soy integrante de la empresa Open Hands, que se encarga de la elaboración de libros en braille, para niños en vientes. Niños de 4 a 5 años, lo hicimos pensando en ellos para que tengan una educación más divertida, para que sea más didáctica, salgan de la monotonía y traten de traspasarse y transportarse a otro mundo que no conocen. Traten de imaginar las figuras y los elementos y aprendan el idioma braille de una forma más fácil. La idea nació de la clase de administración. Open Hands pensó en los niños con discapacidad visual. Tratamos de llegar más a ellos porque siempre vemos a las personas adultas ya invidentes, pero nunca pensamos en los niños, en cómo es la educación de ellos y de qué manera aprenden el idioma braille. Y por eso nos dedicamos a la elaboración de productos y libros en braille. Unos son para las figuras geométricas y otros son del abecedario. El desarrollo del producto llevó prácticamente un mes. Nos tocó investigar en varias fundaciones para niños invidentes. Investigamos también en el INSI, nos basamos también en libros que ya existían, pero no como nosotros los realizamos. Los libros normales en braille son solo braille y tinta. Entonces lo que nosotros buscábamos era que fuera algo diferente para los niños. Como está enfocado en niños de 4 a 5 años, lo que queríamos era que ellos a la hora de aprender fuera de una manera diferente, que no solo fuera tinta y braille. Por eso lo quisimos hacer en FOMI, ya que el FOMI es más sensible al tacto de los niños. Y lo que buscábamos también era que sirviera tanto para niños con discapacidad visual como para los que no tienen esta discapacidad. Entonces nos enfocamos en eso y lo que queríamos también era que si de pronto en algún hogar un caso de que hubiera un niño con discapacidad visual y otro no, a la hora de ellos aprender, pudieran aprender juntos. Queremos demostrar que los niños a través de los sentidos pueden transportarse y aprender de una manera diferente al lado de su familia o de niños que tengan la capacidad de ver. Tenemos un libro que es el de las figuras geométricas. Son las básicas, que es el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el triángulo. Ahí pueden encontrar una pequeña descripción de lo que es un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Y también está en tinta y en braille. También tenemos otro libro que es el del alfabeto. Es lo mismo, viene el alfabeto en tinta, la letra en tinta y en braille. Y también viene como un ejemplo de la letra, viene en foamy, para que los niños se guíen. ¿Y quién dijo límites? Nuestros niños invidentes no son personas con discapacidad visual, sino con capacidades diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y quién dijo límites? Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.